La Paz ¿Qué tal? ¿Buenos días? ¿Quién va? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo nos pides así? No, así. Es de volada. Sí. No debes de tener miedo. Que no debes de tener miedo, ¿verdad? Erika. ¡Cállate ya! No tengas miedo. Miren. Erika. ¡Cállate, Beto! Erika. ¡Cállate! Erika, no sé si te tomes de dos. ¡Que te calles! Erika. ¡Cállate! Erika. Lo bueno es que no se siente... No se siente feo. ¡Horrible! Estos tigres sí que tienen calor. ¡Mira! Erika. ¡Cállate! Por la altura. Otra vez. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. I need to see if it's too late. I'll be bad.